Ya conocemos cuándo se van a entregar las banderas azules. Será esta misma semana, el día 22, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, se encargará de entregar estas distinciones, aunque no será en Santiago de Compostela, sino que se desplazará hasta una playa de Lugo para poder repartir entre los 36 municipios de nuestra comunidad autónoma las distintas distinciones. La bandera azul en nuestra ciudad, donde hará de nuevo en dos playas, en los arenales de Doniños y de San Xurxo. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, presidirá el próximo viernes el acto de entrega de banderas azules a las playas y puertos galardonados este año con dicha distinción. El lugar elegido para el acto será la playa de Arrapadoira, situada en el municipio lucense de Foz. En este enclave del norte de Lugo se darán cita a los representantes de los 36 municipios costeros que se reparten las 126 distinciones, lo que permite a Galicia encabezar un año más el ranking español en este tipo de galardones. Este año el servicio de socorrismo en Ferrol comenzará el 1 de julio y terminará el 31 de agosto. La prestación de vigilancia se reduce en tiempo, pero no en calidad. Sí, nos han concedido las dos banderas azules que hemos pedido para la playa de San Xurcio y para la playa de Doniños. Y bueno, satisfechos con eso. Y ya digo, preparados para enfrentar la temporada de playas del 1 de julio a 31 de agosto. La razón de disminuir un poquito los servicios es que, bueno, entendemos que la situación económica, bueno, conocida sobradamente por todos, nos obliga a reducir en parte esos servicios, pero desde luego lo que no va a bajar es la calidad del servicio dado en las playas. En nuestra comarca, las banderas azules, ondearán también en las playas de Meirás, Afro y Xeira, Pantín, Valeo y Villarrube de Baldoviño, y en Ortigueira, en Morouzos y a Concha. La Concejalía de Turismo va a reforzar el servicio de prestación de información de cara al verano. Y es que desde que ha cerrado la instalación, finalizado el alquiler de la antigua oficina ubicada en la calle Magdalena, el personal se ha desplazado a la caseta de turismo ubicada en el puerto, la que siempre ha registrado un mayor número de demandas. A pesar de ello, el responsable de turismo en el Consello de Ferrol, Diego Calvo, asegura que ya están trabajando en el proyecto para tener en la Plaza de España que uno de los bajos ubicados en la superficie de la Plaza de España se convierta en el futuro en una nueva oficina de turismo. Tras el cierre de la oficina de turismo en la calle Magdalena, el alquiler costaba mensualmente en la Concejalía de Turismo, al frente de la que se encuentra Diego Calvo, reorganiza este servicio. Así los informadores se han desplazado a la oficina del puerto, que estará ahora abierta toda la semana, en horario de mañana y de tarde. Tiene un doble objetivo. Por una parte, ahorrar costes, porque efectivamente forma parte de un plan de ahorro de costes que el alcalde había presentado. Y por otro lado, intentar coordinar todas las acciones. A día de hoy existe una oficina de turismo de la Ciudad de Galicia, donde van a estar también dentro de muy pocas semanas algún informador que pertenezca al Consello, a la empresa de turismo, y por otra parte la oficina del puerto que se ha convertido en la verdadera referencia para la gente que llega a Ferrol. Calvo ha confirmado que su departamento trabaja en el proyecto de instalación de una oficina de turismo en uno de los bajos que están en la superficie de la Plaza de España. Hemos encargado un proyecto para transformar uno de esos dos edificios en una oficina de turismo que será la oficina coordinadora de toda la comarca. Tenemos mucha ilusión en ese proyecto y espero que sea una realidad antes de final de año, por supuesto, y que sea del gusto de todos. Pendiente está también la constitución de una sociedad mixta de turismo comarcal integrada por los Consellos de Ferrolterra, Eume y Ortegal para promocionar de manera conjunta esta zona. Narón y Baldoviño por fin van a marcar sus nuevos límites. Los regidores así lo han acordado y el documento deberá someterse a votación en el Pleno. Narón acogió hoy una reunión de trabajo entre representantes municipales y técnicos de este Consello y el de Baldoviño para presentar el informe sobre los deslindes entre ambos municipios. El documento fue elaborado por la empresa Proife en colaboración con los arquitectos Manuel Otero y Ramón Couce. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, felicitó a ambos técnicos municipales por el trabajo realizado, dada la complejidad del proyecto, y confirmó que la línea de límite propuesta entre esta localidad y Baldoviño no altera la situación jurídica de las propiedades privadas, ya que discurre por viales públicos o por parcelas de la concentración parcelaria. Una vez finalizada la operación de deslinde, tanto Blanco como el alcalde de Baldoviño, José Antonio Vigo, manifestaron su conformidad con el documento planteado, que lo elevarán al pleno de ambas corporaciones para su aprobación inicial. El Partido Popular ha solicitado que se retire del plan sectorial de la red viaria de Cerro la conexión entre la AP9 y la AG64. Dicen los populares que la construcción de esta conexión supondría vertebrar en dos el municipio. El Grupo Popular acaba de solicitar a través de una iniciativa presentada en el Parlamento que la Junta inicie con la máxima diligencia posible la modificación puntual del plan sectorial de la red viaria de Ferrol para retirar la conexión de la AP9 con la autovía AG64 que afecta al Consello de Neda. La diputada popular Natalia Barros justifica la petición teniendo en cuenta que la conexión está ya solucionada a través del ramal de Freixeiro y Río del Pozo. El PP asegura que la construcción de este vial tendrá consecuencias negativas para el municipio que podría quedar dividido, se limitará la expansión de los núcleos de población. Esta iniciativa popular pide que se apruebe la retirada de la conexión en el Consello de la Junta, último paso requerido para descartar definitivamente la vía que figura en el plan sectorial de la red viaria en el contorno de Ferrolterra, aprobado en el 2002. Y la Junta de Galicia ya ha entregado al Consello de Hortigueira el nuevo material cartográfico que el Gobierno local utilizará para elaborar el nuevo plan de ordenación municipal. El Consello de Hortigueira ya cuenta con el material cartográfico para llevar a cabo la redacción del Plan General de Ordenación Municipal, documentación que ha sido entregada por el Instituto de Estudios del Territorio. En el encuentro de trabajo realizado entre los técnicos de la Administración local y de este instituto, se explicaron las pautas para comprender e integrar la documentación que deben aportar al planeamiento. El Instituto de Estudios del Territorio, recientemente creado, es un organismo autónomo de carácter administrativo que tiene por objeto el análisis, el estudio y el asesoramiento de las administraciones autonómica y municipal en materia de urbanismo, la ordenación del territorio y la protección y gestión del paisaje. Entre sus funciones también se encuentra realizar trabajos de investigación, análisis, estudios y difusión sobre urbanismo y ordenación del territorio. Y este fin de semana Ferrol y su comarca han tenido dos actividades lúdicas principales, una de ellas, Xubiño hasta Neda. Nos desplazamos para hablarles de la organización de esta feria organizada por dos municipios, por el Consello de Narón y el de Neda. En esta ocasión, cientos de personas desplazaron nuevamente al paseo marítimo que une estos dos municipios con el objetivo de probar alguno de los mejores caldos que allí se vendía. Además de degustaciones de vino, también hemos podido comprobar que los expertos han aprovechado para vender los productos típicamente de nuestra comarca, como por ejemplo el pan de Neda, el pimiento del Couto. El buen tiempo del sábado propició que el numeroso público se acercase a la Feria del Vino organizada por los Consellos de Narón y Neda, Xubiño 2012. El alcalde de la Villa Real, Ignacio Cabezón, estuvo acompañado por el presidente de la Diputación, Diego Calvo, y regidores de la comarca, como su homólogo de Ferrol, José Manuel Rey, de Fene Gumersindo Galego, o de Cerdido, Ana Rodríguez. Aquí están representadas todas las bodegas de Rioja, Riva del Duero, los Somontanos, están los albariños, los ribeiros, en fin, los vinos de toda España, incluida la manzanilla de Sanlúcar de Barravena. La tercera edición de Xubiño permitió al público degustar una carta de hasta más de 50 marcas de los mejores vinos, que pudieron acompañar de pinchos elaborados con los productos gastronómicos más típicos y sabrosos de la comarca, como el pan y la empanada de Neda o los pimientos del Couto. Desde Ferrol apostamos por una planificación turística comarcal y dentro de eso creo que esta ya es una cita absolutamente consolidada, que desde luego conjuga también una tradición muy ferrolana y muy de la comarca. El evento también acogió una fiesta rociera en la que no faltaron las típicas sevillanas. El encuentro de los vinos también reunió puestos de artesanía con productos elaborados con cuero, madera tallada o arena y las familias que acudieron con sus hijos tuvieron también su espacio, ya que se instalaron atracciones.